Se están realizando las sextas jornadas de extensión del Mercosur, aquí en la ciudad de Tandil, lo venimos charlando estos días, y estamos ahora con Juan Carlos Molinas, presidente de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria. ¿Sería como la máxima autoridad? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Un gusto saludarte. De Paraguay llega él. Muchas gracias por la invitación, contento de estar aquí, y sobre todo poder participar en este evento grandioso y muy respetado a nivel latinoamericano y caribeño. Ya la sexta jornada se ha ganado su espacio en este tiempo, y bueno, hemos venido de todos los lados del continente. Contame qué actividades se están realizando, cómo se van armando. Lo decíamos hoy temprano, vemos mucha gente circulando por Tandil con, digamos, la identificación de la jornada. Bien, hay jornadas ya desde ayer. Ayer empezó un coloquio importante sobre la reforma universitaria por los 100 años. Esto es un año importante para la Argentina y, por supuesto, para nuestra América, donde se han marcado nuevos hitos en la educación y, sobre todo, en la educación superior. Y dentro de eso se vienen realizando talleres, conferencias, conversatorios, con alta participación, sobre todo, no solo del estamento universitario, sino que también el estamento comunitario, las comunidades que participan en los proyectos, en las acciones de extensión. Y eso le da otra algarabía, otro color y otra fuerza también para los que venimos haciendo, porque, sobre todo, en los que creemos en la extensión como herramienta transformadora del modelo de universidad y la sociedad. Como la extensión universitaria es tan amplia, a todos los que vienen le hago la misma pregunta para que nos vayan dando una definición cada uno diferente de lo que es la extensión universitaria. ¿Cómo la definís vos? Bien, la extensión es una herramienta bidireccional, le decimos. Este es un concepto que lo habíamos construido en el Congreso Nacional de Extensión de Paraguay y que va en la misma línea, por supuesto, de la Unión Latinoamericana de Extensión. Es bidireccional porque es de universidad, comunidad, y se construye el aprendizaje a través de ahí, de ese encuentro de saberes, por eso hablamos del diálogo de saberes, donde se construye y, por supuesto, la idea es que se forje no solamente un profesional más del lado que genera la universidad, sino que también una persona humana comprometida con su entorno. Bueno, ¿cuáles crees que son los desafíos de esta jornada en particular que empezó ayer en Tandil? Uno, el desafío de marcar el recuerdo y el recordatorio y el compromiso de la reforma universitaria, ese es el foco principal, y, por supuesto, generar los espacios de debates y nuevas propuestas de extensión que se vienen construyendo a diario en nuestras universidades en todo el continente, no solo en el Mercosur, y eso creo que en gran medida se viene ya realizando y cumpliendo. Juan Carlos, ¿cuál es tu actividad allí en Paraguay, en el marco de, no sé si es una universidad, más universidades, ¿dónde estás? Bien, yo provengo originalmente de la Universidad Nacional del Este, una universidad que está afincada en Ciudad del Este, en la zona de la triple frontera, siempre decimos que estamos ahí a kilómetros, a pocos kilómetros de la Catarata, de Itaipú, una zona, una zona conjopolita que tiene más de 80 nacionalidades en esas tres fronteras, y bien, ahí, hoy me toca ser el coordinador de una red interna de la universidad donde se nuclean las diversas unidades académicas o facultades, estuve coordinando una red nacional, somos ocho universidades públicas en Paraguay, y a partir de ahí me han designado presidente de la Unión Latinoamericana de Extensión que nuclea a casi 200 universidades del continente latinoamericano y caribeño, y hoy tuvimos una sesión plenaria donde estuvieron delegados de más de 10 países, de los diversos lugares, fue muy enriquecedor, y bueno, hay un gran esfuerzo de los colectivos universitarios para participar en estos eventos, y muestra un poco también la confianza y la fe que hay en esta actividad. ¿Cómo continúa desarrollándose esta jornada hoy, por ejemplo, que se extiende hasta cuándo? Hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Hoy a las 6 de la tarde, 18 horas, se hace la apertura oficial del Congreso, no obstante, ya desde las 10 y media hoy hubieron presentaciones, conferencias, coloquios, ahora se está realizando uno, luego al mediodía hay dos más, también ya se abren los talleres donde los diversos expositores de todos los países participantes van a presentar sus trabajos, defenderlas, y es ahí donde se presentan. Lo interesante de esto, o lo novedoso, es que no se hace en el conversatorio, como su nombre lo indica, no se hace la ponencia del trabajo en particular, sino que se hace conversado a los efectos que sea dialógico, participativo y menos aburrido, ¿verdad? Porque si no, venimos a escuchar a cada uno y uno puede hacer esos trabajos por otros medios. Juan Carlos, ¿cuál es tu desenvolvimiento académico allí en Paraguay? O ¿cuál era, digamos, antes de ser designado presidente? Bien, yo provengo de la Facultad de Derecho, soy abogado y licenciado en Ciencias Políticas, entonces dirijo ahí la dirección de extensión de la Facultad de Derecho, hasta hoy día, y bueno, tratamos un poco de crear los espacios para que se sumen los compañeros en las diversas disciplinas también. ¿Siempre de la Universidad del Este? Nacional del Este, así es. Digamos, vos tenés tu sede, tu domicilio ahí en Ciudad del Este. En Ciudad del Este, así es. ¿Y cómo está Paraguay en el ámbito universitario? Ayer teníamos una charla similar a la tuya con un colega tuyo uruguayo que nos contaba una realidad bastante similar a la que estamos viviendo en cuanto al acceso irrestricto a la universidad sin ingreso, cosa que no es por ahí habitual en el resto de los países latinoamericanos, con los pros y las contras que eso traía, ¿no? Charlábamos esas cuestiones también. ¿Cómo está Paraguay en este sentido? Bueno, nuestras universidades públicas son gratuitas, pero no totalmente gratuitas como lo son aquí en Argentina o en Uruguay, sino que se pagan pequeños aranceles. No es mucho, pero se pagan. Y también se hacen exámenes de ingresos a los efectos de filtrar un poco la cantidad porque el presupuesto es exiguo y, bueno, hay poco compromiso de los gobiernos en invertir. Se llenan la busca de inversiones en educación, pero a la hora no lo hacen. Nosotros charlábamos ayer que, tanto en Uruguay como en Argentina, el hecho de que hubiese, y la verdad que creo que debemos jactarnos y valorar y cuidar esto del ingreso irrestricto y de la gratuidad. Bueno, pero veíamos que nos encontrábamos con que entraban muchos chicos y salían pocos, digamos, egresaban pocos, porque quedaban en el camino. Entrábamos a hablar también de la educación secundaria y su calidad aquí en nuestro país. ¿Cómo ven ustedes esta cuestión allá? Es decir, ¿los porcentajes de los que salen de la universidad deben ser mayores? No, en realidad también es la misma problemática, el egreso es poco. El ingreso ya es poco y el egreso todavía más, pero ahí sí coincidimos en que la primaria y la secundaria están... Hay un proceso de reforma educativa, pero ahora tiene como 15 años esa reforma y hay de vuelta encuentros para trabajar un nuevo modelo, porque evidentemente no ha sido, no ha llenado la expectativa y porque también fueron copiados, ese modelo es copiado de otros países de Chile, donde, bueno, estos días nos contaba un compañero chileno que Chile está también en una situación muy complicada, educativa complicada. No es mucho más caro estudiar la universidad, ¿no? La mercantilización es todavía más alta y más profunda de la educación, entonces hay situaciones similares en nuestra América con diferenciaciones, pero, bueno, ahora tuvimos el domingo elección de nuevo presidente, él promete elevar al menos al 8% la inversión en la educación. ¿Cuánto es ahora? Y la educación en general llega al 2,5% y la educación terciaria o superior está como el 0,6% de eso, etc. Juan Carlos, vos decías que entran pocos a la universidad y salen menos todavía, que es una problemática similar al resto de países como Argentina, también en ese sentido, aunque entrar es más difícil. ¿Faltan profesionales en Paraguay, digamos, esto se nota, o en realidad los pocos que están saliendo son los que el mercado laboral necesita? Es una suerte de... hay una suerte de equilibrio, ahora se está tratando de que las ciencias técnicas sean las... que haya un foco a las ciencias técnicas, ¿verdad? Las ingenierías, por ejemplo. Las ingenierías, las arquitecturas, claro. Pasa lo mismo. Porque hay mucho... muchas carreras humanistas, las ciencias sociales, entonces trataré de equilibrar un poco eso. Lo que no dije es que hay muchas universidades privadas, hay 8 universidades públicas, pero hay 45 universidades privadas, que desde hace 5 años hay una fuerza de la Agencia Nacional de Acreditación que ha recortado un poco, por suerte, la vigencia de esas universidades privadas sin control. Entonces, bueno, eso implica que venían saliendo muchos universitarios profesionales, pero no siempre con la calidad mínima requerida. Entonces, estamos en esa brega constante de buscar un equilibrio y sobre todo que sean más inclusivos, que sean inclusivas nuestras universidades. Bueno, Juan Carlos, te agradecemos mucho, nos has contado un panorama interesante. ¿Cómo está Ciudad del Este a todo esto? Viste que Ciudad del Este, para los argentinos, tiene dos formas de verlo. Uno, ir a comprar cosas baratas, y la otra, el tema de la falta de seguridad. ¿Cómo lo ves vos desde adentro? Bien. Eso así, digamos, los argentinos así catalogan a Ciudad del Este. Claro, claro. ¿Vos, digamos, lo vivís de esa manera también? ¿La situación de la seguridad es un problema? Yo no soy oriundo de Ciudad del Este, soy nacido en Encarnación, que también es frontera con Profadas. Sí, señor, está cerquita ahí. Así, ahí cerca, pero hace ya más de 30 años, desde los 5 años estoy ahí. Ajá. Y particularmente nunca se me ha robado nada en Ciudad del Este. Y lo digo, nunca he tenido un episodio de esos. Depende mucho de cómo, por supuesto, cómo se anda, como las ciudades de mucho tránsito, hay zonas donde uno puede ir, zonas donde no, así como hay comercio en el que uno puede ir con seguridad y tener el producto adecuado, como también nosotros. Claro, resulta que a veces queremos pasarnos de los vivos y comprar algo a un precio ínfimo que sabemos que no vale ese precio y terminamos recibiendo, retirando cosas a veces que no son legítimos, originales. Entonces también está ese juego. Depende mucho cómo uno vaya manejándose y pues están todos los... Hay todas las opciones. Está, hay de todo. Y Ciudad del Este tiene la particularidad de que siempre decimos que ayer se fabricó en Taiwán, en Hong Kong, y hoy ya está en Ciudad del Este puesto y a la venta. Sí, el Miami de la región. Así mismo. Bueno, tuvo sus mejores épocas. Hoy está un poco decaído por... Nos afectó la crisis brasileña. Claro. Eso bajó un poco y, bueno, el juego del dólar y todo eso disminuyó bastante comparando con lo que era 20 años atrás donde un alfiler no entraba en las calles y todo eso. Claro, claro. Impresionante. Es un mundo aparte. Juan Carlos, muchísimas gracias por haberte molestado hasta aquí. Gracias, muy amables y un gusto estar aquí en Tandil y aquí en el canal. De Paraguay, sin duda que se nota que es de Paraguay. Juan Carlos Molinas, él es presidente de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria. Se está realizando aquí, se están realizando las sextas jornadas latinoamericanas y del... Juan Carlos Molinas, él es presidente de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria.